Berracos y berracas, buenos días, un día más en Medellín Hoy vamos a recorrer varios sitios, empezamos acá en la Comuna 13 Sitio que me han estado recomendando muchísimo desde que llegué Y wow, lo aprecio, está brutal Es un barrio, bueno no un barrio, un conjunto de barrios, una comuna Que solía ser la más peligrosa de todo Medellín Pero se ha ido reformando, está llena de cultura, lleno de arte urbano Estoy muy, muy emocionado Miren, ya me regalaron hasta una playerita aquí de la Comuna 13 Es que está bien cool que es un barrio pero con una estructura turística dura O sea, miren, hay baños, hay galerías, tiendas de libros Y esto es especialmente significativo porque nos pone a analizar Cómo las personas tienen otras alternativas y así la vida de las pandillas va en declive Ya hoy en día las personas no sueñan con ser pandilleros Sueñan con ser artistas urbanos, sueñan con dedicarse al turismo, sueñan con ser youtubers, instagramers, músicos, reggaetoneros Es de verdad algo lindo El buen Fai aquí me está guiando, bueno en conjunto con el buen Andy Que es el guía de cajón, capo, capos, capos Y ya me dejaron hacer mi graffiti y toda la vaina Muy chido, muy chido aquí, muy buena, muy buena recepción Amén Amén